Que lo que es, yo siempre te veo fronteando en la red de pa' que este velita y te doy tu like, clave musical. Hace tiempo mami que yo estoy detrás de ti, detrás de ti, detrás de ti. Quiero que sepas que por eso estoy aquí, estoy aquí. Dedicándote de verso, pidiéndote y un beso, mami dame de eso, baby quiero de eso. Que por la espera mira yo me siento un poco tenso, y me pongo como un lobo cuando de ti me antojo. Y mami no te escojo, yo me siento un bobo, 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 bobo. Hey, por esa cosa yo me vuelco un lobo. Y cuando eh, eh, y cuando eh, eh, y cuando eh, eh, y cuando eh, eh, y cuando eh. Y cuando eh, 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 y cuando eh, que usted estará a mi merced. Mami, déjame el drama, tu piel me llama, oh. Mami, déjame el drama, nuestro cuerpo no aclama, oh, oh. Mami, déjame el drama, tu piel me llama. Mami, déjame el drama, nuestro cuerpo no aclama. Ya esta bueno de esperar, y yo no soy un cualquiera. Mami, ya esta bueno de esperar, y yo no soy un cualquiera, ah. Aprovechemos el tiempo, vivamos el momento, adelantemos el proceso, ya yo muero por eso. Hey, si pasa algo, mami, yo te represento Y cuando he, y cuando he, y cuando he, y cuando he Y usted estará a mi merced Y cuando he, y cuando he, y cuando he Y cuando he, y cuando he Y usted estará a mi merced Mami, déjame entrar un mal Tu piel me llama, mami, dejemos el drama Nuestro cuerpo no aclama, mami, dejemos el drama Tu piel me llama, mami, dejemos el drama Nuestro cuerpo no aclama Una vez más queda demostrado que el que sabe no adivina Dj juega el que produce, clave musical Black Gold y Gigi la joya Mami, al final te viviste la película conmigo Es Etsy Music, los de Music No Puglia Mami, al final te viviste la película conmigo Mami, al final te viviste la película conmigo Mami, al final te viviste la película conmigo